Música Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Al fin, en luz, tan falsas como tú A la asociación de rifle se le ha parado la luz Niños muertos, colegio con un pai Y bloqueando manitas pa' ver quién es más guay Y estudiar a tus hijos para disparar No vaya a ser que venga un negro a molestar No vaya a ser que venga un negro a molestar Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete, echa el progesto Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete tú, tu mano fría y muerta Jodete, jodete, jodete Jodete, jodete, jodete El mío, venú, te pasas como tú